El pico más alto de la gripe está previsto que sea la semana que viene, ha explicado Cobo, quien ha añadido que se está preparando todo para que no haya ningún problema y esté todo previsto. De hecho, se presentará el plan de alta frecuentación activado en los centros sanitarios públicos de la provincia, junto a responsables del Complejo Hospitalario de Jaén, del Área Sanitaria Norte de Jaén, del Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur y de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. También se ofrecerá previsiblemente los datos actualizados sobre la gripe, correspondiente a la semana pasada, puesto que los últimos datos de los que se disponen siguen siendo los de la primera de enero. La incidencia entonces fue de 105 casos por cada 100.000 habitantes en la provincia de Jaén, lo que significó más del doble de los 49 que se contabilizaron en la última semana de 2016. De este modo, el inicio de este año supuso la entrada en fase epidemiológica, ya que la marcan 50 afectados por cada 100.000 habitantes.